Hola, buenos días. ¿Cómo están todos? Bueno, gracias por conectarse a esta charla. Y bueno, gracias Ariel por la presentación. Antes de empezar, les cuento un poquito más de mí. Como dijo Ariel, a mí, bueno, hoy estoy trabajando mucho con todo este tema de inteligencia artificial, soy ingeniero industrial. Y bueno, quería contar un poco de qué fue en realidad lo que me inspiró para entender este camino. Podría decir que estabas cómodo trabajando en compras, en las multinacionales, digo. Y en realidad lo que me inspiró fue el beneficio que tiene la tecnología, el potencial enorme que tiene para mejorarle la vida a la gente. Ya sea, no sé, temas de salud, ciertas automatizaciones permiten ahorrar tiempo, ahorrar dinero, o simplemente darles muchísimo disfrute. Entonces me inspiró muchísimo todo el potencial que tenía la tecnología para todo eso. Y bueno, me puse a estudiar inteligencia artificial, después me di cuenta que había que saber tener nociones de programación, me puse a estudiar programación, data science, análisis de datos. Y bueno, en un momento también llegó esto de ChatGPT, que es una herramienta bestial. Y dije, bueno, de esto también hay que saber usarlo, y ahora vamos a charlar un poquito. Y bueno, también me dedico a emprender en negocios digitales. Es decir, que usen la tecnología para también, de cierta manera, traerle algún beneficio a las personas, ya sea en rentabilizar sus ahorros, o en ahorrarles trabajo a la hora de posicionar o impulsar sus negocios, o bueno, para cualquier tipo de actividad recreativa. Así que bueno, hoy me dedico a eso, a emprender en negocios digitales, y a trabajar en este hermoso mundo de la inteligencia artificial. Así que sin más, vamos a empezar con la presentación que les preparé hoy para todos ustedes. Vamos a ir, va a ser dinámico esto, vamos a ir endiviniendo con las herramientas y con la presentación. Bueno, como dijo Ariel, esta charla se va a hablar de Prompt Engineering. Y vamos a descubrir, vamos a rozar la superficie, porque en dos horas nos vamos a quedar con ganas de muchísimo más. Vamos a rozar la superficie de cómo el uso de estos modelos generativos, de texto e imágenes, pueden potenciar nuestras habilidades. Seguramente habrán visto muchos videos que dicen, bueno, que estaban buscando una persona que sepa Prompt Engineering con 300.000 dólares anuales. Eso puede suceder, pero a mí me parece que estas herramientas que vamos a ver hoy, no es que quizás ahora veas en LinkedIn y digas, experto en Prompt Engineering, puede ser, pero como hoy vos lees los avisos de trabajo y te piden SQL, Excel, buenas habilidades de comunicación, proactividad, saber Python, bueno, también te van a saber, también eventualmente te van a pedir saber usar modelos generativos. Es decir que esta tecnología que se viene, y todavía lo que no hemos visto que se va a venir, va a atravesar, esto es mi apreciación personal, va a atravesar todas las profesiones. Porque realmente son muy, pero muy versátiles, nos pueden ayudar en muchísimas cosas, cosas por ahí sumamente cotidianas que no nos damos cuenta que necesitamos ayuda. Bueno, ya el GPT y otros modelos que vamos a ver, nos van a permitir ahorrar muchísimo tiempo y permitirnos quizás eliminar intermediarios en ciertas operaciones, fomentar nuestra creatividad. Entonces, el tsunami está viniendo y muchos ya lo sabemos, los que siguen a la comunidad, los que están dentro de esta comunidad, y ya sabemos que el tsunami está viniendo. Entonces, como dice Omar, o podemos mirarlo, mirarlo, mirarlo y dejar que nos pase por arriba, o, bueno, aprender a barrenar, aprender a surfear y tratar de subirnos a la ola. Y un poco de eso se trata esta charla. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en estas dos horas? Bueno, como estamos ahora, estamos introduciendo el tema, después vamos a explorar el procesamiento del lenguaje natural, es decir, ¿cómo es que estos modelos generativos funcionan? ¿Cómo se entrenan? Por ahí los que hayan hecho algún que otro curso ya estarán un poco familiarizados. Quédense tranquilos. No vamos a estar mucho tiempo en eso, simplemente es para que tengan nociones básicas que les van a permitir entender también, empezar a configurar la cabeza de cómo es que esto funciona. Entonces, de eso se trata esta charla. Es decir, bueno, primero mostrarles que estos modelos existen, y después mostrarles cómo usarlos de la mejor forma posible. O sea, cómo obtener los mejores resultados. Para eso estamos acá. Entonces, parte de saber cómo obtener esos mejores resultados es entender cómo se entrenan y con qué se entrenan estos modelos. Entonces, a partir de eso vamos a ver ejemplos de prompts efectivos. O sea, ya vamos a empezar directamente manos a la obra, a ver algunos ejemplos. Ejemplos hay dos millones, quizás veamos cinco o seis, que nos van a dar una buena base para después extrapolar todo lo demás. Entonces, por ese lado vamos a empezar para mostrarles un poquito, como dije antes, rascar la superficie de todo lo que pueden hacer estas herramientas. Entonces, y después, como bueno, en esta comunidad hacemos mucho foco en la programación y su aplicación para distintos proyectos, como trabacemos en la cooperativa Tu Éxito Profesional, vamos a hacer un foco especial con Emiliano en cómo usamos chat GPT para programar. Y después, con el tiempo que nos quede, vamos a introducirnos al mundo de la generación de imágenes con Micherny y Dani. Entonces, vamos a empezar. Sí, vamos a tratar de ir todo lo de corrido. Sí, porque hay muchísima, realmente muchísima, muchísima información. Entonces, vamos a ir todo de una y después vemos, al final de todo, hacemos las consultas y hacemos un wrap-up de toda la charla. Bueno, para los que vean que si las imágenes son un poco locas de la presentación, quiero decirles que estas las generé con Micherny, así que después vamos a ver. Bueno, ya hablamos un poco de qué es el Prompt Engineering, que sería básicamente hacer ingeniería industrial con los modelos generativos. ¿Por qué? Porque básicamente es, la ingeniería industrial se trata de cómo hacer algo más rápido, mejor y más barato. El Prompt Engineering se trata de usar, por ejemplo, chat GPT para obtener los mejores resultados en el menor tiempo posible y, por ende, con los menores costos. Entonces, de eso se trata el Prompt Engineering, de saber usar estas herramientas de la mejor forma para lo que sea, que sean nuestros objetivos. Bueno, ¿qué son chat GPT y Micherny? Para los que por ahí no vieron absolutamente nada. Bueno, chat GPT es un modelo de lenguaje que está entrenado con millones y millones de cuerpos de texto. Y, básicamente, ¿qué es lo que le permite generar conversaciones? Es un modelo que tiene la capacidad de conversar con nosotros, de entender lo que nosotros le estamos diciendo y darnos lo que nosotros le estamos pidiendo. ¿Cuáles son los beneficios de chat GPT? Y, bueno, perdón, ¿y Micherny qué es? Bueno, es algo así como chat GPT, pero en lugar de la salida de Micherny sean textos, bueno, Micherny nos hace imágenes de alto grado de detalle y alta calidad. Entonces, para los dos modelos nosotros centramos texto, para uno sale imágenes y para el otro sale texto. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cómo se gustan? Bueno, sabiendo conocer cuáles son los parámetros específicos, cómo le gusta que le pongamos la información, cuáles son las mejores instrucciones para darle a cada uno, cuáles son los beneficios, y ahorramos un montón de tiempo, porque imagínense cuánto tarda un diseñador gráfico en hacerte un logo, y vos con cinco palabras podés ya tener algunas opciones de logo, o, no sé, cuánto tardamos en hacer un cronograma para unas vacaciones. Bueno, con chat GPT vamos a ver que nos lo puede generar en segundo. Entonces, todo esto va al... Tiene el objetivo de ahorrarnos tiempo, y el tiempo es dinero, así que... También ahorramos dinero. Bueno, ¿Cuáles son las principales salidas de chat GPT? Bueno, Básicamente podemos sintetizar información, podemos crear contenido, ya sea para, no sé, para redactar una carta, en el estilo que queramos, para redactar un mail, para redactar una publicación de Instagram, para redactar un currículum, y una carta de presentación, generar código, para aprender y para investigar. Nosotros, qué sé yo, hoy en día buscamos en Google. Bueno, chat GPT, teniendo en cuenta, bueno, las limitaciones que puede tener, lo podemos usar para aprender y para investigar, bueno, de una forma similar, pero con diferencias, para aprender e investigar.